¡Buenos días mis amores! Y bienvenidos a un nuevo Vlogmas ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, abrimos el Vlogmas en el mismo lugar donde lo cerramos ayer Estoy aquí con mi café, tengo sueño, pero hoy me he querido levantar prontito porque mira, me he despertado Y digo, pues ya que me he despertado, aprovecho, aprovecho que hoy tengo muchas cosas que hacer Tengo que, lo primero, editar el Vlogmas, que es lo primero que hago todas las mañanas Tengo que grabar varios stories para validar, que muchas veces veis en Instagram que a lo mejor vamos con una ropa O incluso ya me he cortado el pelo, me lo he alisado y luego veis unos stories después de, yo sé, una semana antes cuando tenía el pelo largo Pero es que muchas veces los stories o los posts o lo que sea los grabamos mucho antes Tenemos que mandarlo a la marca, tienen que aprobarlo, tienen que darte no sé qué, no sé cuántos, los links, los tal Entonces a veces, pues eso, yo grabo a lo mejor una story ahora y se publica dentro de una semana Y nada, eso, simplemente pues, pues eso Vale, os quería comentar porque habéis visto que he vuelto a activar los comentarios Esto ya lo dije ayer por Instagram y es que estaba teniendo una sensación horrible O sea, ya me he pasado un poco desde que desactivé los comentarios Es verdad que mi ansiedad se redujo a cero O sea, he pasado, no sé si han sido dos o tres meses La ansiedad que tenía con el tema de los comentarios Se redujo a cero Y ya no, o sea, y al final era una ansiedad Provocada por un grupito de personas que además está súper localizado Que son gente que es que solamente quieren hacer daño Y es que no hay más, es lo único a lo que se dedican Porque es que además se nota muchísimo O sea, es que se ponen de acuerdo para poner el mismo tipo de comentarios en cada vídeo Y a mí eso al final me estresaba un montón Porque hay gente que incluso, o sea, hay gente que iba a matar directamente Te ponía cosas horribles Pero es que luego hay otra que decía Bueno, con toda la educación del mundo te tengo que decir que Y te soltaba toda la mierda del mundo de una forma educada Y si yo encima contestaba defendiéndome Porque obviamente lo que me estaba diciendo eran cosas horribles Me venían todas Pero bueno, qué borde eres Solamente te está diciendo su opinión Vamos a ver su opinión Pero que me está dejando a mí como una mierda Entonces bueno, al final todo eso son muchos años Youtube en muchos sentidos me tiene muy quemada Sí que es verdad que ahora estoy volviendo a recobrar ese un poco gusanillo Con esto de los Vlogmas Me está ayudando bastante Pero eso Al final me estaba generando una ansiedad horrible Y yo esto lo hablaba muchísimo con mi psicólogo Y me dijo ¿Y por qué no los quitas? Y yo le decía Pues es que no quiero perder esa interacción con mi audiencia Y me decía Ya, pero tienes Instagram O sea, te pueden hablar por ahí Te pueden comentar las cosas por ahí y tal Y sí que es verdad que al principio Cuando quité los comentarios Algunas Bueno, y hasta ahora sí Algunas lo habéis hecho Me habéis escrito por Instagram Por mensajes Me habéis dicho ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué es lo que os ha gustado más? ¿Qué es lo que tal? ¿Qué cual? Pero sí que es verdad que al final No es tanta gente la que viene a Instagram A poner un comentario O sea, a dejar un mensaje desde el vídeo de YouTube Bueno, al final Pues eso es completamente comprensible Entonces, ¿qué me pasaba? Que con los vídeos normales Pues yo tenía esa sensación un poco agridulce De que yo subía el vídeo Y para mí era como He parido el vídeo, por así decirlo Y no tengo ningún tipo de feedback Y era muy raro O sea, me sentía muy rara Porque era como Vale, sí, no tengo ansiedad No me está generando esa ansiedad horrible En ese sentido estoy bien Pero no tengo respuesta a lo que hago O sea, no sé si os está gustando No sé si... Entonces, pues estos dos meses o tres que he estado así Ha sido un poco raro Pero me planteé desde el primer momento Empezar a subir los blogmas sin comentario O sea, con comentarios Pero dije, jolín, no sé No me atrevo Pero es que ya llevando dos blogmas subidos Me metía a los... A la sección de comentarios Y todo refrescar en plan Me han puesto alguno Pero claro, estaban desactivados Y me estaba sintiendo tan rara Tan rara O sea, en plan No sé qué es esto Que me falta algo O sea, me falta Tener un feedback de No sé De algo de estos blogs Porque no me lo digo tampoco Yo que sé, un vídeo de un haul O lo que sea Que un blog que os estoy contando Os estoy enseñando cosas Que me están costando un montón Además de editarlos Porque son larguísimos Y eso Y parece que lo subo Y ya está Y listo Y ya no recibo nada más O sea, nada Así que nada Como me estaba sintiendo así Digo, mira Voy a probar Voy a activarlos Y... Y voy a intentarlo ahora Durante este mes de los blogmas Si me siento bien Si me siento cómoda Si esto no me hace estar mal Realmente Pues voy a dejarlos activos ya Para siempre Otra vez Porque yo también lo he hecho de menos Sinceramente Y... Esa interacción con vosotros Y... Y nada, ya está Pues que os lo quería explicar por aquí Aunque este blogmas ya Lleva un tiempo Que están activados Pero bueno Voy a acabar de tomarme el café Mientras veo el vídeo Que os he dicho Que estaba viendo Que mirad Aquí está Y luego A ver los calendarios de adiento A mí me voy a duchar Pero yo creo que eso Igual que me ducho Ahora cuando Cuando edite el blogmas Ya estoy aquí Ya me he duchado Aún no he editado el blog Realmente Pero... No sé Me sentía con el pelo muy sucio Y me quería Lavar el pelo ya Me lo estoy dejando secar hoy al aire Pues por qué Pues pues no lo sé Me parece raro Porque cuando se me empieza a secar En plan por aquí por ejemplo Se me queda una forma rara ahora Pero luego Cuando ya está seco de todo Se queda todo liso Y mira Así también Para que veáis por aquí Por el blog Como de liso se me queda Os voy a comentar otra cosa Me siento ahora mismo En un momento muy bueno Respecto al tema del maquillaje Me maquillo Cuando me apetece Pero no tengo una necesidad De maquillarme Para X cosas Me refiero Que yo salgo Sin maquillar Voy a Incluso Iba a vento Sin maquillar Quedo Sin maquillarme Grabo vídeos Sin maquillarme Y no me pasa Absolutamente nada No me siento incómoda No me siento rara Y eso antes no me pasaba Antes a lo mejor Era como Jolín No es que Están los granitos O un poco de rimel O yo que sé No sé Como que me sentía Que si iba sin maquillaje Pues no estaba bien Y desde el tema De la cuarentena Que al final Estuve mucho tiempo Sin maquillarme Ni nada Empecé a volver a ver Mi cara real Como era Y a sentirme bien con ella Es como que ya No es necesario para mí Entonces bueno Lo estoy viendo en los vlogs Que por ejemplo El primer día El primer vlog más Me maquillé El resto no me he maquillado Y hoy pues Me he salido de la ducha Y he dicho Venga voy a maquillarme Hoy que tienen mis padres Y eso Y nada Vamos a empezar Con los calendarios De Adviento Y vamos a ver Hoy lo va al día Tres Tres Aquí Uhhh Otro Kinder mini Que rico Mirad Aquí está Riquísimo 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 Y ahora Y ahora vamos Con el otro de Cheers A ver que otra fotito Tenemos Por aquí Otra foto Otra foto con Oscar Bien Este fue el día Mirad El día que nos dieron Las llaves del piso Y el día que vivimos El piso Por primera vez En la visita De cortesía Oh Y que no lo había visto Pone ver el To get it Así que Que nada Que guay Que guay Esto me lo estoy dejando Aquí en el escritorio Para poder verlo Porque es que me parece Súper chulo Y luego eso Es lo guay Que es una lámina Que la enmarcaré Y la pondré En algún lado Entonces es una lámina Con muchas fotos nuestras O sea que me parece Un cabello que va viendo Muy chulo la verdad Sobre todo para regalar Porque yo creo que Si te lo haces tú directamente Al fin y al cabo Ya sabes Que fotos te has metido Y ya no es sorpresa Como ir abriéndolas ¿No? Pero por ejemplo Para regalar tu pareja A un amigo A tus padres No sé Me parece Una ideaza la verdad Seguimos con el De Body Shop Vamos a abrirlo Esto parece una cremita Ah no Es un Oh Un shower gel Este ya lo tenía Del año pasado La verdad que me gusta Un montón A ver Tengo que deciros Que son de 60 mililitros Entonces Esto me viene Estupendo para Los viajes Entonces No los estoy usando Y todos los que me han ido saliendo Me los he guardado Para poder usarlo Pues cuando nos vamos de viaje Y de hecho Alguno del año pasado Ya lo usé Pues cuando me fui No sé a dónde A Inglaterra Exactamente Así que Que nada Esto ya os digo Los pequeñitos Me los estoy guardando Para eso Y me vienen súper bien La verdad Así que nada Genial Día 3 Listo Y ya nos falta solamente El último calendario Mi favorito Más que nada Porque Por el hype ¿Vale? Porque al final En estos otros Ya sé como lo que me va a salir Más o menos Pero este Eso me voy a dejar Eso me voy a dejar Para almorzar Sí Son Parece como Twitch Pues nada Ya hemos guardado Todos los calendarios Y ahora sí que sí Voy a poner a editar El vlog Ya son las 8 y media De verdad El tiempo pasa muy rápido Y tengo Y tengo En cuanto Acabe de editar El vlog Me voy a poner A organizar Y Acabar de preparar La casa Para la llegada De mis papis No sé si os pasa A los que vivís Independizados O lo que sea Pero para mí Cuando vienen mis padres A ver En concreto mi madre Porque mi padre Yo creo que En plan no No sé No se fija tanto En esas cosas Pero mi madre Es muy maniática De la limpieza Y del orden Igualita que yo Vaya Esa parte de ella Ojalá haberla heredado Pero no Soy un poquito Desastre Yo lo intento Y desde que estoy En esta casa Os prometo que De hecho Pues todo está Lo tengo muchísimo Mejor que antes Pero Pero soy un poco Desordenada Y no soy Tan Tan Eso Como ella Ella Entra a su casa Y siempre está Perfecta O sea Es que incluso Estando de mudanza La tenía perfecta La casa Es que es muy fuerte No he heredado eso Pero bueno Entonces siempre que viene Es como Que necesito Tener la casa Lo mejor posible Para Pues eso Que ya os digo Que desde que estamos En esta casa Ya tenemos mucho mejor Que las anteriores Porque tenemos más espacio Estamos más a gusto Aunque aún no está Todo perfectamente Colocado en su sitio Pero estamos mejor Así que bueno Voy a tomarme mi Kinder Que me encanta Y a editar el vlog Vale Voy a escuchar Por primera vez La canción de Ed Sheeran y Elton John De Merry Christmas Que la han sacado Dios Me encanta Me encanta O sea Ed Sheeran Últimamente está haciendo Muchísimas cosas Me flipa Bueno amores Voy a ponerle A recoger la cocina Uy Aquí se me ve Con esa luz Como que me he maquillado Demasiado esto ¿No? No me lo había visto así O sea Se me ve en cámara Bueno El caso Ay que no había recogido esto He sacado los bajillos Pero a veces La última bandeja La tercera Se me Se me olvida Pues eso Que Que Nos había comentado El hecho Que O sea Me parece un poco Gracioso Curioso Aquí en esta casa Todas las ventanas Y puertas Bueno menos la del salón Todas parece que están hechas Para zurdos Bueno parece no No están Porque Todas se abren O sea La ventana que se abre Tienen dos ¿Vale? Pues Normalmente siempre es con la derecha Tal tú Lo abres Y abres Y luego si quieres abrir la otra Pues Quitan los pestillos estos Y la sacas Pues en esta no Siempre la que se abre Es la de la izquierda Y si quieres lo otro Pues quitas los pestillos O sea Como que es de zurdos Y es curioso Porque normalmente Todas las ventanas son al contrario Entonces No entiendo muy bien la razón Por la que lo han hecho Pero A ver Ya me he acostumbrado Pero al principio Se me hacía Bastante Extraño E incómodo Vale amores Os hablé Del tema de ¿Veis? Los dedos Que se quedan En Este mate ¿No? Vale pues Os voy a enseñar La única forma Que he encontrado Para limpiarlo Estoy poniendo el agua caliente Por eso escucháis El grifo correr Pero es que mirad Se quedan las Manotadas De tal forma Que es horrible Y nada Lo que hago En una zafa Bueno en un barreño Como lo llamáis En el resto del mundo Ponemos agua Sibia calentita Un poquito Y le echamos de esto Limpiador de madera Jabón jabonoso Como lo llamo yo Le echamos así Un chorritito bien Y metemos un trapo De estos de microfibra Y lo empapamos bien Y ya con esto Así mojadito A ver Lo escurrimos obviamente Pero con esto Lo limpiamos Y es la única forma Que he encontrado De que se quede limpio Para que veáis Sí que se han ido Los dedos Así como más marcados Pero aquí por ejemplo Veis Tenemos como una especie De mancha Que eso no hay forma De que se vaya Es que no sabéis La de veces Que le he intentado Dar con cualquier cosa Y es que eso no se va Esa mancha de ahí A ver que sí Que eso no se ve Como a contraluz Pero Ay la verdad me desespera Eso sí El resto ha quedado bien Pero esa manchita Ahí sigue No entiendo Madre de mi amores Perdonadme Porque llevo Varias horas Sin grabaros nada Pero Jolín Es que No me pongo yo Para que la luz De aquí me dé bien Pues nada Resulta que me ha venido Mi querida amiga La regla Y me ha tenido Tres o cuatro horas Tirada en la cama Sin poder moverme Con la mantita eléctrica Y aún habiéndome Tomado las pastillas Y todo Han tardado mucho En hacerme efecto Pero bueno Por lo menos Me han hecho efecto Y al tiempo Y no me ha tocado Ir a urgencias Esta vez Así que bueno Eso es un logro Y nada El resto del tiempo Hemos estado Organizando la casa Limpiándola Dejándola A tope En plan Limpiando los baños El suelo Fregando Todo Todo Pues organizándolo Creo que todos Cuando vienen nuestros padres Hacemos lo mismo Cuando estamos independizados Y os digo Que mi madre es muy Maniática de la limpieza Y del orden Y de todo Ya podría haber salido Un poquito a ella La verdad Estaría fantásticamente Pero no No ha sido el caso Y nada Pues eso Ya son las Seis y veinte Llegarán sobre las siete y media O sea han costado una horita Tenemos ahora que bajar Unas cosas al trastero Y tirar otras cosas Que tenemos aquí Unas bolsas de basura Así que nada Pues eso es lo que Nos toca ahora Y luego ya pues Llegan ellos Y a ver que hacemos Porque a lo mejor Si no llegan muy cansados Hoy es el encendido de luces De aquí de Arganda En vez pues a lo mejor Salimos a dar una vuelta Y todo eso Y si no pues nos quedaremos Por aquí en casa Que ellos aún no han visto Claro es que ellos No han visto la casa aún Así como está O sea ellos cuando vinieron Fue cuando llevábamos Una semana Desde que nos habían dado el piso Entonces pues claro No teníamos nada O sea teníamos el sofá La cama Así que bueno En esta casa Tengo que encontrar Ah mira Aquí mejor No me hace sombras Tengo que organizar El tema de la luz Para grabar Porque en cuanto se hace de noche Y más ahora en invierno Que es enseguida No tengo como muy buena luz Para grabar Pero bueno El caso es que Tengo un poquito de hambre La verdad Porque no he comido Me ha pillado el dolor de barriga Justo a la hora de comer Y es que yo cuando me pongo así No me entra nada Se me cierra el estómago Por completo Así que no sé si comeré algo O ya me esperaré después A merendar o cenar O no sé Lo que sí que me toca ahora mismo Es otra pastilla Que no puedo O sea ya me las tengo que tomar Todo el rato Seguidas Porque si no Para que no me Para que no me dé el dolor fuerte Porque si no Es cuando cuesta Mucho cortarlo Vean lo que hemos subido Del trastero La alfombra Dios Es que no sabéis Lo gustosa que es De verdad Que maravilla Es o no es la mejor alfombra Del mundo Pero no vale con zapatos No pises con zapatos De la calle No me estoy levitando Es del mismo color Que el sofá Jolines Ya ves Bueno amores Os voy a hacer un breve En plan Vistazo de la casa Para que veáis como está Bueno Este mueble Hay que Hay cosas que no van Aún Pero bueno Esto Es que a ver Aquí es donde vamos a poner La decoración de navidad En plan El pueblo navideño Y todo esto Entonces tenemos que reorganizarlo Pero bueno Para que veáis un poquito Os voy a enseñar como está la casa Ahora Haciéndonos un pequeño spoiler Del house tour Hasta que llegue Esto es la que La que compré el otro día Que como aún no lo hemos puesto En ningún lado Ahí está Y esto es lo del rascador De nigiri Que hay que ponerlo por la pared Por eso está ahí Aún El sofá El mueble de la televisión Y todo esto Fluffy En la alfombra Porque le encanta Aquí está la entrega La cocina Que bueno Es que esto ya lo conocí Realmente En los vídeos Así que Ah por cierto Ya he puesto otra vez Los imanes En la nevera Aquí estoy yo Por aquí pasamos Esto no sé si lo viste Es que aquí puse el cuadro De Fluffy Por aquí Bueno Esto Aquí he tenido que Descargarme Unas cuantas chaquetas Entonces me he puesto Aquí unas chaquetitas mías Y unas cosas Que le voy a dar a mi madre Y así he descargado Otros armarios Esto que ya habéis visto Que lo he organizado Lo que pasa es que Esta parte es lo que os digo Esta tele va para Para la sala gastrobar Pero aún no la hemos podido bajar Porque no hemos encontrado Las patas Entonces por eso está así Y porque la vamos a colgar Entonces estamos esperando A tener el visto bueno Para poder colgarla Esta cajonera Es la que os decía también Que no sé si me la quedaré aquí Y este carrito Con cosas que tampoco van aquí Que eso por ejemplo Va al coche Ese cuadro no sé qué hacer con él Y eso se lo voy a dar A unos vecinos Y el espejo Que tampoco sé qué hacer con él Pero bueno Que el caso Que eso está así Un poco provisional aún Aquí está Aquí está el baño Con las toallas Que le he dejado ahí preparadas Limpitas A mis papis Que es el que van a usar ellos Por eso el arenero Lo he sacado de aquí Que hay que quitar Los ordenadores ahí Y entre medias De esas más cosas Ir a su cama Este baño Que ahora está con el arenero Y la comidita de Flav Y todo esto Y aquí está pues La cama suya Y todo Porque van a estar aquí Bastante tiempo Estos días Y nada Y nuestra habitación Así que bueno Esto es todo Os he hecho un pequeño spoiler Del house tour Eh mentira Pequeño spoiler no Gran spoiler Porque os enseño prácticamente todo Bueno todo Falta pues detallaros más cosas Y cuando esté todo Listo realmente Sin cajas por en medio Sin cosas por en medio Y todo eso Cuando ya esté Todo bien colocadito Os lo enseñaré Bien de nuevo Y nada Ahora en media horita Llegarán mis papis Así que voy a sentarme un rato Y ya está A alguien le encanta la alfombra No se mueve de aquí Eso está Vamos Súper a gusto Lassi ¿Qué pasa? Bueno ha sacado Habíamos guardado A sus juguetes Pues ya los ha sacado Bueno amores Ya están aquí mis padres Mi padre ya ha tenido como O sea Bueno les ha encantado la casa Por cierto que Ellos no la habían visto Ya decorada Cuando vinisteis Que había Había nada O sea había muy poca cosa El sofá Y poco más El sofá Como abonijado Realmente Muy acolchado Muy Muy bien ¿Te queda bien? Esa es del tío Agustín Ya están aquí Y nada Les he Como os había dicho He dejado el burro Para dejar Es que mirad Está lleno ya el burro A ver yo he sacado cosas Pero es que mirad Todo lo que traen Cuando vienen Más ese maletoncio O sea ¿Cuántos días venís? Que tampoco es para tanto Por si acaso Nos tenemos que quedar Por si acaso ¿No? Por si acaso nieva Y nos tenemos que quedar Claro Claro Pues nada Ahora nos vamos a dar un paseito Y a pasarlo bien Bueno amores Ahora hemos venido A dar un paseito Que hoy ha sido el encendido de luces Y ambos son luces Y han encendido la feria Bueno el encendido no Han abierto la feria Y nada Pues a dar un paseo Han puesto ya las luces Para aquí también Y todo Qué guay Qué bonito Bueno amores Están haciendo Os enseñé hace poco Que era la ruta de la croqueta Pues ahora están haciendo La ruta de la cuchara O sea aquí en Arganda Hacen un montón de cosas Está súper bien Y justo ha coincidido Entonces hemos venido A ver que nos joden Y vamos a tomarnos un minito Mirad Esta es la tapita Que entraba aquí Estamos en cafetería Ascara Ascara A ver Los garbancitos Así que nada A ver qué tal papá Están buenos calentitos Bueno Calentito entra bien Bueno amores Ya estamos en casa Ya me acabo de desmaquillar Y han salido los granos A relucir Es que vaya tela Tengo aquí dos Buenos amigos No pasa nada Lo tomamos así sutilmente Con el pelo Pues nada Ya hemos cenado Algo simple Porque la verdad Que con lo que hemos tomado La tapa Nos hemos quedado bastante bien Y nada Ahora vamos a ver un ratito La reina del flow Que esta de ella está bien viéndola Así que vamos a verlo un ratillo Y ya nos iremos a dormir Que son las 12 Bueno amores Estamos al día siguiente Y voy a despedir aquí El vlog más Espero que os haya quedado Con contenido suficiente Pero como ya os digo Que estuvimos Me puse bastante mal De la tripa Por la regla Y estuvimos luego El resto del día Organizando la casa Y limpiando Y ahora Esto Esta habitación Está Pues hecha Un caos La verdad Porque Bueno mi madre Cuando viene Tiene que vivir siempre Con un montón de cosas Entonces bueno Pues están todas por aquí puestas Me han dicho Que han dormido Súper bien En el colchón hinchable Así que Que nada Yo estaba preocupada Digo Si no duermen bien No mismo Oscar y yo ahí Sabes Han dormido bien Así que nada Yo voy a Ahora A editar O sea ahora por las mañanas Me voy a levantar prontito Para poder editar el vlog más E ir con tiempo Que espero que os haya gustado mucho Y que nos vemos mañana En la próxima Mua Chau 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 Chau